Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 48 de Dragon Ball Z listísima, porque todos esos capítulos se han hecho súper súper buenos, que yo sé que este capítulo no nos va a fallar vamos a ver más de Vegeta, vamos a ver más de los Freezer y de su gente y vamos a mirar más peleas, más drama, más acción, más a Krillin y Gohan y todo estamos listísimos para que ya llegue Goku y que ya miremos grandísimas peleas de lo que se nos viene agárrense porque va a estar buenísimo y este capítulo yo sé que va a estar bueno porque todos, todos los capítulos han hecho excelentes hasta ahora so vamos a ver, volvemos para el capítulo número 48, pero antes de que empecemos con el capítulo si no me han seguido en Instagram y me quieren ir a seguir, por favor háganlo mi cuenta es guión bajo, Kimberly Oficial guión bajo y también si me quieren ir a apoyar en mi segundo canal de YouTube se llama Ellie Sisters, todos los detalles están en la descripción en ese segundo canal hacemos retos y desafíos con mis hermanas, si me quieren ir a apoyar también allí e ir a ver los videos, por favor háganlo otra vez, todos los detalles están en la descripción y pues ya que promocioné todo eso, vamos a ver el capítulo y este hoy presentamos Gohan se abierta oh no el perseguidor de Borja uh Gohan vamos a ver a ver si Vegeta llega que va a pasar uh antes que nada elimina a esos tres jóvenes ay no qué va a pasar No digas tonterías. De ninguna manera podrás derrotarnos. ¿Eh? Escuché bien. Dijiste que no podré derrotarlos. Qué broma tan graciosa. ¿Qué? ¡Ahora! Oh, my... I'm mad. Ay, Dios mío. No, estos sí están bien fuertes. Y acabó con ellos. Así como así. Ay, no. Bueno, le pegó de frente. A ver si le hizo un poco de daño. No le hizo. Nada. Nada. Ni un rascuñón, ni un rascón, ni nada. No podrá derrotarlo con ese ataque. No, lo despedazó ahí. Y pues nos gustaba también mucho que había sangre. Como pues, ahí pueden ver. Hay sangre. Y en Dragon Ball Super no había. Y nos encantaba la sangre. Somos bien malos porque nosotros queríamos ver sangre. Para que comprenda que no podrá escapar ni oponerse, ¿verdad? Bueno, antes que suceda otra cosa, baje, por favor. Pero es que la sangre nos gustaba porque no necesariamente para mirar sangre, pero como... Finalmente va a ser amable conmigo. Como que la sangre te dice que, o sea, de verdad es grave. Usted rompió algo muy importante. Me refiero a los rastreadores. Y como disculpa le voy a pedir que me entregue la esfera del dragón. Ay, no. No tengo opción, pero cumple tu promesa. No vayas a lastimar a los niños, ¿entendiste? Es bien malo. Y luego su voz se escucha súper mala. Muy bien. Eso es lo que le pedía desde un principio. Son, son los miserables, son lo peor. C-c-canallas. No, no, Gohan. Ten cuidado, no vayas a elevar tu ki. No podemos pelear contra ellos. Somos un poco más fuertes que nosotros. Ay, no. Y ahí miramos a Goku. Ya mero va a llegar. Ese es el Goku que nos encantaba ver. Yo no sé ustedes, pero no pueden sentir esa presión de la gravedad allí. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Como la gravedad ha aumentado 20 veces, el dolor también ha aumentado. O sea... Ahora, llévense esto y váyanse cuanto antes. Esa gente no se le puede... Es igual a los demás. No se le puede... No se le puede... No se le puede... Confiar. Serán eliminados. ¡Qué fue lo que dijiste! ¡Sinvergüenza! ¡Ay, no! ¡Aciano! 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 ¡Esa no fue tu promesa! ¡Me dijiste que se quedaba en la esfera! ¡No nos harías daño! Pero... Si no reúno las siete esferas del dragón, de nada habrán servido mis esfuerzos. Lo hice porque usted nos rompió nuestros rastreadores. Y además no quiere indicarnos en dónde se encuentran las otras dos esferas. Ya te lo dije. Jamás te diré en dónde se encuentran mis amigos. Vaya, vaya, vaya. Así que usted quiere morir. Le cumpliremos su deseo, venerable anciano. ¡Ay, no! ¿Qué? Grand Freezer. ¿Cree que podamos encontrar las esferas del dragón sin la ayuda del rastreador? Maten a esos... Tres individuos, por favor. ¡Sí! A los niños también. ¡Ay, no! ¡Ustedes huyan, huyan! ¡Lo más lejos posible! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Te demostraré cuál es el orgullo de los Namekuseyi! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Uff! ¡Uy! ¡Qué maldito cobarde! 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 ¡Kohan tiene que ser el hijo de Goku! ¡Ellos no pueden mirarlo así y quedarse así! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ah ahora díganme si super tuvo una escena así no ninguna sistema ah oh my god wow Tengo que pausar No seas tonto Ahora se va a tener que meter Curlin Muchos calos Muchos calos No seas medio Huyamos rápido Deprisa No, no, no Parece ser que esas personitas No son una mecuseín, ¿verdad? Se escaparon No me imaginé que los iban a dejar escaparse Dije, ahora sí se van a tener que agarrar No los van a dejar escaparse Y ahí van Y ahí van a dejar escaparse Y ahí van a dejar escaparse Ay no Y ahí van a ir de atrás No, no Él muera más rápido que nosotros Los atrapará Ay no Son muy veloces, ¿verdad, Gran Freezer? Y su poder de pelea es un poco más elevado que el que tienen los Namekuseín ¿Quiénes serán esos individuos tan extraños, eh? Vaya, qué estorbo Esa montaña sí que es un verdadero estorbo La montaña Él preocupado por la montaña No sabe qué sucede allí Wow Con nomás la mirada lo destruyó todo Así tendremos la ventaja de ver todo lo que sucede sin ningún esfuerzo Con los puros ojos destruyó todo eso ¡Vaya, qué estorbo Bueno, Vegetta es un mago, pero no siquiera quitarse a este de encima. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pues iba a dormir o qué? ¡Cuéntame, cuéntame! Tengo, tengo que atraparlo. ¡Gotan, huye rápido! ¡Ahí viene el gordo! ¡Ahí viene el gordo! ¡Ahí viene el gordo! ¡Ahí viene el gordo! ¡Vamos a pelear con el cerdo! ¡No, Bojané no es uno con este indicado para pelear! ¡Con el cerdo! ¡Son bien malos también! Pero es que en inglés yo creo que se censuraba todo eso porque pues cosas así no podían decir, yo creo. Pero en español, en el doblaje latino no. Ok, eso se apagó la cámara y no alcancé a grabar la final de mi reacción. No quiero volver a reaccionar porque no quiero darles una falsa reacción. Aquí lo vamos a dejar. Se alcanzó a escapar Krillin y Gohan con el chiquito Namekusain. Se empezaron a escapar del gordo y eso fue todo lo que pasó hacia el final del capítulo. Eso no pasó nada grande, nada que se hagan perdido. Todavía no enseñan a Vegeta. Freezer todavía no lo enseñaba, nada más que él estaba mirando pues lo que estaba pasando y a ver si alcanzó a mirar a Krillin y Gohan para donde se escaparon. A ver qué pasa. Honestamente me encantó el capítulo. Me están encantando todos los capítulos. Están súper buenos, súper interesantes. Esperamos que para el próximo capítulo miremos más de Goku, miremos más de Gohan, de Krillin, de Vegeta. Miremos que Vegeta se junte con Gohan y Krillin. A ver qué pasa. Súper buen capítulo. Todos los capítulos están súper, súper buenos. Me encanta el doblaje latino. Honestamente se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Aunque pues el inglés pues lo miré desde niña. So va dentro de mi corazón. Pero nada, eso fue todo por hoy. Me encanta, me encantan. No puedo esperar a mirar el otro capítulo. Ya quiero mirarlo, ya quiero reaccionar, ya quiero que ustedes lo miren conmigo. Y pues nada, si les gustó mi reacción por favor no se les olvide darle un like. No se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar. Y pues eso fue todo. Si no me han seguido en Instagram, Twitter, Facebook, somos una Ellie Sisters en todas las cuentas y nos vemos para el próximo capítulo. Bye. Bye.